aquí estoy en mexicali en un lugar donde se van a presentar estos guapos talentosos tj5 tj5 usted los reconoce por sus bellos rostros y obviamente por sus talentazos cuéntanos laura este proyecto fíjate que estamos muy contentos los cinco porque este es un proyecto que bueno nació de la idea de que nos juntáramos frank nos habló a todos nos dijo oigan hay que hacer esto hay que unirnos hay que hacer equipo y algo que estrellamos como te platicaba hace ratito en nuestra cabeza se aterrizó y ahora estamos acá y estamos fluyendo porque han surgido muchas cosas bien lindas y ellos cuatro junto conmigo y nadie más si por mí hubiera sido eran más de 10 15 talentos porque yo creo que no nada más se resumen 5 se resumen mucho talento pero a como se fueron acomodando las cosas creo que funcionó que fuéramos cinco y es por eso que ahora estamos los cinco con una fórmula totalmente diferente por lo menos en el norte del país en cuanto al show no este show que no para es una fórmula de una canción tras otra donde estamos los cinco al mismo tiempo baja sube suben dos bajan tres subimos los cinco bajamos y un desborde de energía de talento que te puedo decir dos horas dos horas o más a veces a veces a veces tenemos nuestros músicos en vivo y eso es una bendición también exactamente los temas que están cantando son grandes éxitos para con todos los mejores éxitos todo mundo se sabe las letras de todas las canciones inglés español de todo tipo de género desde rock pop cumbia salsa a veces el inglés parece mandarín pero les juro que si es inglés y español es con todo el amor eso sí este día que todos somos solistas ya los vi que cantan en duetos que hacen coros si la idea es que todos podamos brillar a la par estamos muy contentos porque pudimos acoplarnos en ese sentido entonces nos van a ver a los cinco siempre en todo momento una energía sola una energía sola y este y brincando un género a otro de que la gente que la gente siempre tenga algo que ver y que la gente siempre esté como a la expectativa de qué va a pasar en el show salen algunos entran otros cantamos dos cantamos tres cantamos todos juntos y vamos pues pasando por géneros vamos por las baladas nos vamos a las cumbia nos vamos a las norteñas y es mucho dinamismo en el show y ahorita pero al rato nos van a ver y yo y lentejuelo además de mexicali su base es en tijuana pero además de mexicali dónde más se van a presentar ahorita próximamente pues fíjate que la baja ha sido nuestra casa rosarito tecate mexicali ahora en san diego también nos fuimos eeuu y ya tenemos planes por ir a diferentes ciudades del país estamos obviamente no las vamos a anunciar hasta que las tengamos pero ya estamos cerrando bastantes cosas y nos da mucho gusto que dios nos ha mandado muchísimo trabajo no hemos parado y no vamos a parar por lo que empezó el domingo perdón pero que empezó como algo por un mes y ahora si era y por lo tanto les decía que el domingo vamos a estar en el festival de la paella el domingo para que se dan una vuelta en tijuana el 25 también en la red en los zonkis la otra semana vamos a compartir escenario con kinky y luego vamos a estar en octubre 21 en festivales privados bueno es que gracias en las redes sociales para que estamos presentando estamos como tj5 oficial en todas las redes sociales y ahí van a estar viendo dónde vamos a estar cantando oye pero también que conozcan a la banda véngase chico venga muchachos venga para acá claro que ya está y luego está nuestro baterista omar antonio en la guitarra se mira la única mujer músico que es una bendición tener un equipo de tj5 y todos los que para que sepan todo lo que estamos haciendo gracias y si pueden vengan hoy sí o cualquier presentación no se lo vayan a perder y arriba baja california sí o cualquier otro nos temen puxar con kinky y luego de la puerta a la puerta a la puerta a la puerta 8 a la puerta 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 Ahora Y volverás La maldita primavera Y mi importación Y daré la bola sin gozo Y daré la bola sin gozo La maldita primavera Y daré la bola sin gozo Y daré la bola sin gozo Y volverás La maldita primavera Y volverás Y volverás Y volverás ¡Gracias!